Desde el norte al sur de verga, hasta donde alcance mi voz Hermano no te dejes decir clase baja, no Levanta tu frente tan alto como puedas Las clases bajas son esos que viven del pueblo Dando limosna a la clase obrera Somos el modelo a seguir de las generaciones nuevas We got to move, bang, we got to move Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas We got to move, we got Aún no amanece y Juan Pérez sonríe en el busto Están a punto de graduarse sus dos muchachos menores Desde hace tiempo que no compra pantalones nuevos Y su único apego es la monotonía de sus labores Juan Pérez como otro señor y a simple vista No se parece ni un poco a los pingüinos de revistas Ya, se notan viejos sus zapatos Y ve que no le dan el trato que recibe el viejo del 4x4 Quizá porque no deja tan buenas propinas Oh, porque no usa corbata en el restaurante Donde por cierto el vigilante que lo ve de abajo arriba vive a cuatro esquinas Y lo conoce de alto Van diario, Juan vende diarios en las bucetas Mientras trata de tocarse las orejas con los labios Él sabe que merece más de lo que gana Pero no se va a quedar en su cama esperando un cambio Hermano no te dejes decir clase baja, no Levanta tu frente tan alto como puedas Las clases bajas son esos que viven del pueblo Dando limosna a la clase obrera Somos el modelo a seguir de las generaciones nuevas We got to move, Juan, we got to move Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas We got to move, we got to move Hermano no te quedes sentado en la cama Que el éxito no va a tocarte la ventana Sube el puño pana, que hay que sembrar árboles hoy Para que nuestros hijos gocen de la sombra mañana Levanta tu espada de la dignidad y sapiencia Carga tus derechos, dispara tu fusil de conciencia Ella cree, es la ignorancia la que hace a los pueblos pobres Y los hombres de rodillas son más rodillas que hombres Juan Pérez es el campesino, el profesor El de la bodega, el heladero o cualquier con barón Juan Pérez es el estudiante, el agricultor El periodista, la madre soltera o el madrugador En cambio la clase baja es la policía Que te dicen quieto y cédula en vez de los buenos días Igual que las arpías, que para cualquier proceso Olvidas del idioma excepto la frase ¿Cuánto hay pa' eso? La clase más baja son los pobres de empeño Los pobres de esperanza, de amor, de ganas y de sueños La clase baja es cualquiera que quiera un cambio sin siquiera Haber hecho algo por su bandera Hermano no te dejes decir clase baja, no Levanta tu frente tan alto como puedas La clase baja son esos que viven del pueblo Dando limosna a su acta clase, hombre Somos el modelo a seguir de las generaciones nuevas We got to move on, we got to move on Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas We got to move on, we got to move on Somos los martillos y las ruedas We got to move on, we got to move on Somos los martillos y las ruedas We got to move on, we got to move on Somos los martillos y las ruedas We got to move on, we got to move on Somos los martillos y las ruedas We got to move on, we got to move on Somos los martillos y las ruedas Gracias.